La India ayudando a la abuela a llevar la panera a la mesada. Vamos, la espera. Muy bien, la abuela. Póngalo ahí, no apretes nada. Ahí anda, la mesada. Ya vio ahora yo. La silla es así, ahí. Precha. Así, como esta. Precha la silla. No, aquella, aquella que trafonea allá. Esa. Así. Es que no le enseñamos nada a la silla. Así es. Para los dos manos, así agarrá. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Hay más cancha. Bueno, lleve la silla, ponga ahí la mesada. La bisabuela enseñándole a la India de chiquita. ¿Vada? Aquí no va a funcionar hacer gloria. ¿Ves? Lleve. Pon eso de la niña. Tome, ponga ahí la rizada y vuelva. Gracias.